Y no lo olviden, estos son los Torrompenubes, el Rancho Entrego, del compa Jorge Zavala, del Merito San Luis Potosí, compas. Allá en San Luis Potosí, hay una ganadería, que se llama Rancho El Trébol, y que triunfa cada día, por diferentes estados, poblados y rancherías. Son los Torrompenubes, del compa Jorge Zavala, toros que donde se paran, ponen a temblar las plazas, por su forma de jugar, y por su bonita estampa. Plaza de toros portátil, del Pantano Michoacán, tú de esto fuiste despestido, y no lo vas a olvidar, que a toros de Rancho El Trébol, no les pudieron quedar. A un toro de Rancho El Trébol, no le han podido quedar, y en torneos de cuernos chuecos, de campeón llegó a quedar. Por eso Jorge Zavala, orgulloso de su estar. Pa' que un toro tumbe al cano, de Morelia Michoacán, debe de ser muy famoso, y bueno pa' reparar. Pa' que un toro de Rancho El Trébol, al cano llegó a tumbar. Voy pa' San Luis Potosí, a ese gran rancho del Trébol, voy a saludar a Jorge, y a contratar sus toros, para traerlos a jugar, a las fiestas de mi pueblo. Saludos amigos del Pantano, y recuerden, que aquí lo estaremos esperando, saludos Álvaro, Orozco Godine.